Y mira que es estridente, héroe excéntrico, del bofetón que te caes. Es broma, no es broma. La violencia no tiene cabida en la familia. Pero ya lo dijo. Es una metáfora. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el último día de este año, 2019. ¿Estás Gilda? ¿Cómo estás, Gilda? ¿Saludas? Gilda, saluda. Bueno, estás Gilda, no sé si la veis, pero bueno. Último vídeo de 2019 en el cual vamos a hacer una pequeña reacción. Hemos dicho, vamos a hacer algo especial, distinto, diferente, rompedor, con alguien que viene invitado a mi canal y que os recordará de otros vídeos de hace tiempo, ¿vale? Que es mi madre. Mi madre va a venir aquí. ¿Qué pasa, Gilda? Mi madre va a venir aquí para intentar, pues eso, reaccionar a ciertas fotos que le voy a poner de jugadores de fútbol, no solo en el terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego. Antes de nada, cosas que tenéis que saber, ¿vale? Dadle a like, comentar, activad notificaciones, suscribíos, que es importante también. Y la otra cosa rápidamente es que me he abierto una nueva cuenta, un nuevo canal, en una plataforma muy parecida a YouTube que se llama Toki Video, ¿vale? Allí podéis ver algo parecido a lo que hago aquí, pero con jugadores. Y de hecho ya si vais a mi enlace que os voy a poner aquí en la cajita de descripción y os suscribís y me apoyáis ahí también, vais a poder ver ya un pequeño adelanto de un blog con un mega crack a nivel mundial. Yo ya no digo nada más. Vamos a invocar a mi madre para que venga, para que hatee, para que salsee, para que hable un poco de los jugadores. ¿Qué vamos a poner a partir de tres segundos? Y comenzamos. Tres, dos, uno... Bien. Esta es mi madre, algunos ya la conoceréis porque hizo alguna que otra intervención en este canal hace tiempo y por petición popular la gente decía, oye, ¿cuándo tu madre? ¿cuándo vuelve otra vez? Bueno, pues mi madre ha vuelto otra vez al puto canal y aquí está mi madre. Hola mamá. Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Vas a estar tan cortante durante todo el vídeo o...? Es que tú que quieres, dar la campanada, ¿no? Por no dar las campanadas y me pones a mí. No, pero tú que también eres muy lista para este tipo de movidas, siempre has metido la patita en plan diciendo, oye, ¿cuándo grabamos algo más? Venga, pues hoy metemos el dedo en la llaga. ¿Tú eres futbolera o no eres futbolera? No mucho. Vale. ¿Tú sientes un poco de apego hacia ciertos jugadores o prefieres hatear, salseo, hablar un poco mal de ellos? Ni hatear ni tengo apego. Los veo con cierta distancia, pero también los critico a nivel personal. ¿Por qué a nivel personal? Estética sobre todo. Uy, pues mira, no había hablado de esto con ella. Me molesta un pelín. Yo te pongo la foto y tú dices, si lo conoces, no lo conoces y qué opinas de él. O de cómo va vestido. Pero, perdona. Que sí, que... Sabes a lo que te arriesgas, ¿no? No, no hay ningún problema porque aquí quien habla es ella, no yo, ¿vale? Bueno, primer jugador. Uy, Cristianito, qué mono me está él. ¿Qué tengo que decir? Lo que pienso de Cristiano. Sí, claro, claro. Lo veo un pelín hortera. Millonario, pero un pelín... A ver si pulimos un poco el aspecto. Naturalidad, naturalidad. No, no lo ves natural aquí. No lo ves natural, vale, vale. Ay, no tiene nada pensada esa pose. O sea, bien, bien, muy naturalista. Pero bueno, naturalidad. Bueno, ironía. Vale. Cristiano Ronaldo, ¿te gusta o no te gusta? Más allá del tema que acabamos de ver de mudar. Bueno, hombre, creo que profesionalmente es muy bueno. El problema que es una... Es que no puedo decir lo que pienso. Dilo, pero ¿por qué no? No puedo decir lo que pienso. Sería brutal. Pero ¿por qué no? A ver, no te va a denunciar. Y por ser caso, que no me lo puedo permitir. Si piensas algo malo de él, lo dices. No, no, no es nada malo. Es mi opinión, pero no es nada malo. Y yo me daría una serie de consejos que no le iban a servir para nada. ¿Cómo cuál? ¿Un consejo que le darías a Cristiano Ronaldo? Formación. Joder, va de palo. Y no pasa nada, un poco de formación. Ya está, un poco de formación. Vale, segundo jugador. Es que me los estás poniendo todos en la misma línea. ¿Por qué? Multimillonarios, guay. ¿Quién es? ¿Quién es? Este es Messi, que por cierto... Claro, yo el traje que le ponen... Eso costará un trillón. Pero es que no me gusta nada el estilismo que tienen en general los futbolistas. Bueno, pero esto igual es algo de... Están sobreactuados en la estética. ¿Sobreactuados? En estética. ¿En la estética? En estética. Después, no, hombre... Estoy recogiendo un premio, que es una gala. Sí, sí, pero yo le pondría... No es como el otro, que es saliendo del coche en un día normal. Ya, pero es otro estilo. Pero bueno, yo entiendo que vamos a ver, son momentos puntuales, pero es que en general me pasa eso. Con unos cuantos... Vale. Me parece un chico, bueno... Pero te cae bien. Bueno, sí, ni bien ni mal. Sí, bien. No, ni bien ni mal. O bien o mal. Es una persona, vamos a ver, que tiene un perfil estéticamente más bajo que lo tiene Ronaldo, por ejemplo. Perfil más bajo, sí. Pasa más desapercibido en ese sentido. Pero te cae bien. Bueno, sí, sí, sí. Tú sabes que con los dos, los dos han portado muy bien con tu hijo. Sí, por eso te preguntaba... Le respetas un poco, eh, por eso. Profesionalmente son gente muy buena. Y a nivel personal seguro que son gente encantadora. Hablo de estética ahora mismo y de la imagen que proyectan. Siguiente, este no sé si lo vas a saber, ¿vale? Es un lateral brasileño. Sí, hombre, este lo... Sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es que yo entiendo que son gente excesiva. Vale, pero ojo, eh. Esa, pasando el cosas de desigual. Daniel Alves, o sea... Sí, sí, lo sé, sé que es Alves, sí. Bueno, pero algo tiene mejor que los otros dos, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿El qué? ¿El qué? Como diríamos en la historia, es pa' llorar. Pa' llorar. Pa' llorar. Las gafas, o sea, la pajarita. Bueno, no, no, vamos a ver una cosa. Tú despiezas efectivamente, bueno, el pantalón tiene su punto. Discwear, las botas. Qué nombre, que sí, que después todo eso yo lo despiezaré. Lo separaría, y diría, mira, yo lo haría de otra manera, pero hombre, obviamente no soy ni estilista, ni estoy en el tema de moda a esos niveles. Pero bueno, están bien, pueden pasar modelos perfectamente. Están la talla. ¿Quién es? Hombre, ramitos, pero casi cuesta reconocerlo. Aquí va un poco... Sí, sí, casi cuesta reconocerlo. Yo pienso que con otras cosas está más, si no atractivo, por lo menos... Depende del día. A ver, puse este porque era el más cantoso en su día. Pero aquí fue cuando él empezó, digamos, a interesarse más por la moda y a utilizar más. Pero vamos a ver una cosa. Yo pienso que David Beckham hizo mucho daño al futbolismo, porque Beckham hay uno. Igual que no se moleste nadie, que estos chicos tienen un físico seguro que de 10, no, de 10 y medio. Pero el estilo es otra cosa también. Vale, pero tú dices, o sea, que solo se puede vestir bien Beckham, el resto no se puede... No, 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 digo que vamos a ver, los jugadores ahora mismo están a un nivel, a un nivel de imagen que yo pienso que, hombre, independientemente de que sea muy rentable para ellos, están a un nivel que están en plan de vamos a dar el, no el doble, el triple salto mortal y a veces caen en el exceso. Sergio Ramos, tema de los tatuajes, va todo tatuado. Y es que ya lo sé, eso, eso, eso. No te gusta tampoco. No, yo no soy muy tatuos, no. Siguiente. Ay, pero ves, es que no es lo suyo tampoco. ¿Quién es? Joaquín es el el Betis. Joaquín. Joaquín, sí. Muy bien, el del Betis es muy bien. Sí, sí, sí. ¿Aquí le ves? Hombre, es que separar Betis y Joaquín pues tiene cuesta, cuesta, cuesta trabajar. Muy bien, muy bien. Like todos los béticos por esa frase que acabo de decir. Cuesta, cuesta, cuesta. Tema de zapatitos y no carpetines, o por lo menos de forma aparente. Tobíos al aire, ¿no? Que se dice. Sí, otra tendencia. Vuelvo a lo mismo, es que algo sea tendencia no quiere decir que todo el mundo nos lo podamos adaptar, poner o pasear. O sea, que no le queda bien. Ninguno de los dos están favorecidos ahí y son una pareja seguro que top. Vale, pero si tienes que escribir el atuendo de Joaquín en una palabra, ¿cuál sería? Definirlo, definirlo en general. Define con una palabra. Mojate, salseo, queremos hate. Fuera de lugar, ya no es una palabra, son dos, pero... Inapropiado. Inapropiado. Quedan dos, este es otro lateral, este no lo vas a conocer, ya te lo digo yo, porque es de la nueva hornada. Vale, ¿lo conoces a este? No, pero mira, este ya tiene otro rollito. Bellerín, lateral derecho del Arsenal y a este chico le encanta la moda. No, pero eso es otra historia. Bueno, reacciona a esto. Tiene un punto como British, por eso te digo que se le nota. Es otra historia, el tener estilo o ser estiloso... O sea, que él... Tú haces o te haces, hay gente que no. Él tiene estilo y nosotros no. Yo pienso que este tiene más rollito con lo que hace y con lo que se pone. Vale. Y mira que es excelente. Si yo he parado así en casa. En lo excéntrico. Del bofetón que te cae. Es broma, no es broma. La violencia no tiene cabida en la familia. Pero ya lo dijo. Es una metáfora. Vale, y el último, a ver si lo conoces. ¿Este? Ay, sí, que se nos fue. Sí, sí, sí. Neymar. Que se fue a Francia, al Paris Saint-Germain. Sí, sí. Neymar yo creo que tiene un problema de identidad. ¿Por qué? Porque sí, porque se le nota en su comportamiento en general, como les pasa a mucha gente de esta... Y Neymar yo creo que todavía tiene que encontrarse, si se encuentra algún día, ¿eh? Esto que acaba de decir mi madre puede ser aplicable perfectamente afuera del terreno de juego, pero también dentro del terreno de juego, ¿eh? Pero el outfit que yo aquí... Bueno, pues hay uno de los peores que le vi ahí, ¿eh? Es más... Sí, pero la chaquetina por aquí, la camiseta interior... Ya, pero bueno, no, no, ya lo vi en peores condiciones. ¿Eres partidaria de pendiente o no? No, yo en principio, yo considero que igual que los pendientes, que igual que los tatuajes y tal, no es necesario someter a tu cuerpo, pero bueno, eso responde a algo emocional o a algo mental. Bueno, pues nada, mamá, que vamos a cerrar con esto el año 2019, gracias a todos y tienes que decir que den al like. Venga, pues eso, lo del like es súper fundamental. Tienes que decir, dadle al like, comentad si os parece... Y sobre todo participad, que tiene su punto que... ¿Suscribíos? Bueno, ojo, no me lo digas todo, que ya no sé, suscribíos, participar, dar al like y sobre todo, eso, participar, contar cosas... Ahora, lo último, activar notificaciones. Y activar notificaciones. Eso es, ya está. Bueno, pues nada, feliz año a todos. Ahí está, feliz año. Chao. Venga, hasta luego, ¿eh? Chao. Gilda, mira aquí. Gilda, mira para acá. Gilda, mira, saluda. Saluda. Gilda, saluda.